Bienvenidas a Magdalips Hola chicas, el video que les traigo el día de hoy es de el color marrón en nuestros outfits 2021 Segunda parte Espero les guste Tan delicioso como el chocolate, el castaña o el caramelo La paleta de marrones es la estrella de las colecciones otoño-invierno 2021 por una muy buena razón De los oscuros a los claros, este tono neutro es igual de versátil, básico y favorecedor con el omnipotente negro Pero menos aburrido, triste y convencional Es una forma diferente de vestir sin salir de nuestra zona de confort Ahora es tendencia y los looks de style style se inundan de este untuoso color Pero lleva años siendo un mats en las estaciones frías, lo que significa que es atemporal, por mucho que las tiendas hayan llenado sus colecciones con esta gama En prendas exteriores se incorpora en chaquetas de ante Cabardinas de cuero con animal print Abrigos tipo albornoz en marrón intenso Los piel sintética en caramelo o café O los chesterfield en camel, americanas oversize, topo, canela o castaña y chaquetas acolchadas beige Desde luego los cálidos tenues son los que más triunfan Conjuntos de punto, vestidos midi de canalé o lino, pantalones de punto, trajes de sastre o camisas satinadas conquistan las calles El binomio marrón y negro está en boga Antes mal visto, ahora exquisito Los monos de aviador y los sets de punto de maxi jersey y faldas midi quedan ideales con botines o botas Todo en el mismo color o mezclando las diferentes tonalidades de la paleta otoñal Los courts plisados también han adquirido mucha popularidad gracias a las propuestas estructurales, modernas pero refinadas Como las de algunas firmas Bueno chicas, gracias por visitar mi canal, por suscribirse y compartir Recuerden que sus opiniones y sus comentarios son muy importantes para mi canal Las quiero, bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!